La crisis general y sobre todo y puntual la económica se agudiza y algunos analistas ven con encepticismo la medida de eliminar tres ceros a la moneda venezolana que desde ya ha elevado sin precedentes la hiperinflación que se vive en Venezuela. Crece la desconfianza de millones de venezolanos que consideran que el solo anuncio de los nuevos bolívares que aún no han salido terminarán siendo un método que no podrá solucionar la actual crisis que vive Venezuela. Cuando quiten todo esto vamos a pasar más hambre porque mayor desvaluación, mayor hambre, mayor necesidades, mayor todo, todo, todo va a venir abajo así, una ruina total, todo, 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 todo. Algunos creen que se trata de una operación cosmética que no sacará a miles de personas de los basureros los únicos lugares donde por ahora pueden encontrar comida. Es más un efecto de maquillaje que de solución de fondo de los problemas que está teniendo Venezuela en este momento. Otros creen que las medidas anunciadas por Nicolás Maduro los llevarán al caos total. Esos son los cuentos chinos en los dictadores que llegan a un país. Ya Chávez le quitó tres ceros y él le va a quitar tres más, ya son seis, un millón nos quedará en un bolíva. Sí, esos son cuentos chinos. Nicolás Maduro anunció la semana pasada una nueva reconversión monetaria en el país que será aplicada desde el lunes 4 de junio. El Bolívar fuerte será sustituido por el Bolívar soberano. Yo respeto la decisión del presidente y su modelo de trabajar, pero en sí no estoy de acuerdo, ya que anteriormente el modelo que teníamos no ha funcionado, mucho menos va a ser esto. La mayoría de los venezolanos, incluso chavistas y maduristas, parecen convencidos de que vienen tiempos peores y que comer de los desperdicios será una opción cada vez más buscada en el hasta hace poco, país más rico de la región. Quitándole cero no va a mejorar en nada, porque imagínate, fíjate lo que está pasando ahorita con los cajeros y los bancos, que nos están dando 10 bolívares, nada más me entra un pasaje de chara. Yo pago de chara llave diariamente 30 mil bolívares, entonces no veo la solución. Esto es un desorden lo que está viviendo aquí el país. Bueno, pero la comunidad internacional reacciona. Este lunes un grupo de ilegales constituyentistas conformado por Tania Díaz, Darío Díaz, Elvija Moroso y Saúl Ortega, acompañados del embajador venezolano Jorge Valero, fueron rechazados de la 138 asamblea de la Unión Interparlamentaria de 178 países que se realiza en Ginebra, Suiza. En una declaración de este organismo, repito, conformado por 178 países, no admitieron a estas personas declarando que fueron inadmitidos por no tener legitimidad.